Bueno, te voy a enseñar el motor de la lancha Mucho gusto Ralf Y espero que me puedas olvidar de verdad Este es el motor La marcha es nueva El solenoide es nuevo Las bujías son nuevas El capacitor es nuevo El motor tiene 140 horas de uso Nuevo El cable que me decías de tierra Es este cable Y va por allá atrás Y hace tierra De hecho entra en esta pieza No sé que sea esto Pero entra ahí Tengo el que viene de la marcha La tierra Y aquí está el positivo y el negativo Este cable Y este Este de esta terminal Supuestamente Bueno, ahorita lo tengo flojo Logré detectar que cuando Estaba dando marcha Aquí manda tierra Y es lo que activa el solenoide Yo por accidente Este cable Lo toqué con corriente Y a partir de ese momento Dejó de mandar tierra Lo que hice fue poner un cable De este poste Directamente a la tierra Y así ya me daba marcha la lancha Tengo otro cable de tierra Parece que es este Que viene de ese tornillo Hacia esta pieza Y este Que es la tierra Que viene de este Te comento lo del accidente De la corriente A lo mejor tiene algo que ver Una vez que pasó este accidente La lancha ya no daba marcha Ok Cuando le puse Antes del accidente Daba marcha Pero no arrancaba Hice el puente Ya dio marcha Pero seguía sin arrancar Entonces quitaba una bujía Le echaba gasolina Y después de que la ponía Arrancaba Y arrancaba perfectamente bien Una vez que arranca La lancha puede andar Sin ningún problema No falla Y todo está en orden Mañana Voy a checar Que estas tierras Estén bien Y haciendo tierra Y con las hojas Que me mandaste Voy a checar los voltajes De todo el sistema Una vez que termine De checar eso Te mando el video Bueno Le intentamos arrancar Te mando el video Y me dices que procede Rolf Muchas gracias Y estamos en contacto Adiós